hola chicos sean todos bienvenidos estamos en un nuevo video para el canal chicos y estamos en la serie de al camino a la extinción chicos esta suculenta y sensual serie tanto como yo y bueno arcan no solamente yo soy sensual hola arcan hola muchachos como va todo bien chicos se preguntarán dónde están la verdad o sea dónde dónde estamos la verdad que yo no sé dónde estamos bueno la verdad que estamos aquí en la arena de antigua no sé de qué porquería no sé de qué es esto de la mantícora una ruina una ruina de un coliseo vale eso es la ruina de un coliseo de donde adoraban a un bicho que se llamaba mantícora bien chicos les vamos a explicar cortito que vamos a hacer ahora la idea que de por qué partimos el vídeo acá es porque vamos a ir en busca de huevos de dragón de weaver de weaver vale porque empezamos acá porque estamos más cerca mira a donde estamos nosotros ahora mismo estamos bien lejitos de la base y era para ahorrar tiempo vale como ya saben esta serie en este mapa hay que hacerla rapidito todo tiene que ser rápido vale así que el joven arcan acá es el que tiene el plan del plan de ataque el plan de extracción para los huevos que fueron secuestrados que no son secuestrados pero son el plan de extracción fuéltame arcan cuál es tu plan primero que todo es más así soy yo miren miren todo este cuerpo no puede ser madre mía no se te ve nada si se te ve todo plano es que toca censurar porque tú sabes que es horario familiar así así sí 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 la verdad por favor ahora después de esto el plan de ataque vale vamos a ir en los argentavis a uno a llevarse los dragones y el otro que que los recoja así que yo voy a llevarnos los dragones lejos y tú los coges ya vale yo voy a tomar los huevos de argentavis claro porque si miramos el argentavis de de arcan él él tiene 201 de velocidad pero yo tengo 246 que es un poquito más rápido en caso de que los dragones ya me empiecen a seguir y yo poner un huevo en el inventario me puedo arrancar más rápido vale así que vamos a partir la misión sería que arcan partiera primero vale para dispersar a los dragones o sea bueno atraerlos todos juntos y ahí empezar la acción vale se supone que estamos cerca no estamos tan lejitos chicos a ver en la cueva o sea bueno no 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 es la cueva es como la grieta la grieta de los dragones está aquí en 70 20 aproximadamente 70 20 esa es la lo de la montaña claro vale yo me espero va a subir un poco para ver que lo que hace voy a activar el spyglass para que podamos ver y hay uno hay dos nomás mira sí pero mira abajo a ver a ver a la verdad a las no 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 1 2 3 4 5 6 ya vale madre mía apenas que tú agarras un huevo todos 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 empiezan a seguir sí sin asignación vale un nivel 168 12 vale yo voy a un poco es que estoy viendo hay una cueva y hay dos cuevas y no sé si hayan huevos pero bueno vale cuando tú me digas yo entro no sabes dónde está si en la escuelita aquí de lo de la grieta bueno vamos a ver qué es lo que pasa madre mía chicos van a ser nuestros primeros dragones oh my god oh my god oh my god oh my god a ver no te sigue nadie no te sigue nadie no te sigue a ver voy a voy a bajar yo aquí hay uno bogeado si esta este de acá no me sigue que les pasa bueno vamos a seguir vale aquí no hay en esa en ese vale por ahí no hay pero no hay huevo es que toca es que a veces no se ven tan toca ser casi más o menos hola ala 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 me siguen corre 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 si corre 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 no si soy rápido a la madre y eso que aún no coge un huevo mira pero es que no estoy tratando de mirar y no hay huevos deja lloví corre 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 vale hay que salir sacarlos de la grieta sacarlos de la grieta vale es que quiero que me sigan más ¿cuántos vienen de Ramiro no los ves? como tres ya se quedaron ¿se quedaron? ahí vienen si como más se quedó uno vale ala es que cuando me meto a la grieta me siguen mira este que está aquí me va a seguir ahora creo no me siguen nada si por acá hay otra grieta no no me siguen vale me siguen por acá madre mía pero soy más rápido yo síganme guayes síganme guayes eso guayes síganme ¿tú crees que encontremos un huevo? porque yo no he visto ninguno madre mía se terminaron ¿ah? los siguientes siguen ¿todavía me siguen? se quedaron en la humanidad sí acá hay harto acá hay harto bicho vale ahí no veo huevo ahí no veo huevo ahí no veo huevo ahí un dragón eléctrico cuidado esos sí son peligrosos esos se estunean y que duermen sí no hay huevos qué raro bastante no hay ni un huevo que me estoy quemando chico veo 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 la cantidad de bichos que vienen de dentro de mí oh José pero ahora voy a agarrarte uno no no pero ya vi dónde hay vea vale es que necesito que me sigan espera estás ¿hacia dónde? hoy es que me sigue otro estoy mirá me voy a a ver hacia sigue hacia la hacia la grieta donde hay un puente al medio ah ya ya bueno no 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 solo hay varios puentes voy a tratar de que me sigan los los weir mira 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 aquí hay hay uno de veneno creo que abajo hay otro vale genial ahí sostienen nido uff qué poco veo ¿ah? ya te vi ya te vi corre que te están tirando candela sí pero dejaron de seguirme ¿viste? sí sí vale déjame ver si puedo tomar uno dale podré corre 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 yo te estoy mirando aquí corre vale espérate recoger montar y me fui eso era todo corre ¿me siguen? corre corre ¿me siguen? ¿a dónde me siguen? ah pero no uno solo madre mía yo soy flash fast a mí me dicen fast ante furios madre mira me sigue uno dos tres cuatro cinco seis siete a la a la a la corre 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 jose jose la que viene detrás la que viene detrás mío a la madre a mí me están correteando también hola no casi casi me queman casi me queman las plumas wey madre mía casi me quedo sin estamina no yo tengo estamina para darme la vuelta al mapa tres veces vale mira aquí hay un un rayo un rayo madre mía la cantidad la cantidad de bichos que me sigue jose si ya me vi por eso estoy diciendo que me siguen bastante y aunque siguen tienes que perderlos de vista llevaslo hacia los belics hacia los belics otro no me voy a hacia la montaña si si por eso detrás de la montaña acepta los belics vale aquí para que para que se queden los dragones hacia allá yo creo que ahí se van a quedar pegados ya pues uno te va siguiendo los otros se están quedando pegados todavía te sigue uno madre mía y todo por el maldito huevo a la madre me sigue no si me sigue todavía uno pero los otros se quedaron en la montaña veo si veo uno en rojo todavía que me sigue allá viene el desgraciado ese la mamá suelta a mi hijo desgraciado me dice ay dios mío ya no se aburre de seguirme ay me siguen dos todavía jose dos si hacia el obelico rojo no me vine hacia el otro lado ahora lado contrario vale me sigue uno me sigue uno me sigue uno solamente cuidado con la estamina no llevo ni recién llevo un 10% sacado de estamina no bueno bien tiene que bullearlo así bullearlos con la con la montaña vale no se ni que nivel era ahí dejo de seguirme no se ni que nivel era 60 algo de algo vale por acá me metiendo a la es de veneno ya lo bueno es que le hacen daño a los que a la montura vale a los que han montado aquí veo otro huevo lo recojo si me subo y me voy si me subí me subí me subí me voy me sigue me sigue me sigue me sigue me sigue me sigue lo veo rojo lo veo rojo madre no se si me seguirán todavía pero bueno no creo que me estoy siguiendo uno solamente me dejaron de seguir me dejaron de seguir no hay uno que me sigue pero está buqueado no puede pasar bueno mejor vale ah todavía hay otro que me sigue allá arriba no no mira te siguen allá te siguen 3 te siguen 3 3 4 4 y acá hay otro acá hay otro baja ahí hay un huevo hay un huevo ¿me siguen todavía? no se quedaron buqueados vale 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 es que vi hay un huevo acá pero no sé de qué nivel es no 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 me voy me voy me voy pero no me sigue no lo veo en rojo está huyado pero si te sigue me sigue pero no lo veo en rojo vale estoy perdiéndolo está ahí pegado vale paso de largo paso pensé que me iba a matar en serio me ajusté me ajusté joder me ajusté bueno no me imagino igual tengo harta igual tengo harta fortaleza así que tan fácil no lo va a conseguir aquí hay un montón de dragones pero un montón vale me sigue me sigue me sigue me sigue uno de fuego creo que los de fuego no son tan no pero me sigue vale aquí nada necesito otro ala me sigue ay dios mio mi madre me dijo ala me sigue ahora me sigue otro wey tienes que perderlo porque te corretean bastante si por dios el de que tomé de de fuego parece que era no alcancé a ver de que 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 nivel es vale en ah no es de fuego si es de fuego nivel 138 uu está mejor está mejorcito está mejorcito yo creo que falta uno uno o dos más y quedamos ready de aquí donde estoy hay uno verde uno verde pero ya como tenemos uno verde y uno rojo necesitamos uno azul es que azul no hay por ahí aquí hay otro rojo pero me quiere atacar el bicho me quiere atacar me quiere atacar puta madre hay uno rojo hay que quiero sacar jose uno de rayo me voy no pero me está atacando me voy me está siguiendo también que no voy a pensar no pienso que me mate no pienso que me mate madre mía chavalín vale se aburrió de mí vale ahí no hay nada no hay mucha muchos nido yo estoy sacando lo que estaban por ahí me están siguiendo varios ¿se están siguiendo? sí lo que estaba viendo va a decir encontrado uno de rayos ah ya ya aquí ya lo ve ya no ya lo perdí aquí yo lo voy a sacar es rojo también pero no sé qué nivel es si los rojos están buenos si oh estoy ya llegué al final de la ala uno de no la madre me dio el de rayo me dio el de rayo un poquito pero pero no 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 me alargo me alargo me alargo corre 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 ya yo creo que se acabó jose se acabó si yo creo que se acabó por favor vale se 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 vuelve donde seguirme pero lo podiste sacar no si saqué otro ah pero nivel 18 nomás es que no hay mucho huevo ya hay repoco repoco ¿ah? ese huevo sirve para unos huevos revueltos ay si dios mío vale me meto no a la grieta vale la última la última mirada de de huevitos y si no sale nada a la pinche madre vale ya no hay nada 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 dragón ahora si si porque lo ha ido sacando en realidad me vean y me cortan para que puedas mirar mejor eso si para poder mirar mejor nada no hay ni un nido no yo vengo a ver por acá vengo hay un nido a ver hay algo no 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 hay nada hay un nido pero no hay nada wey te siguen no no hay un nido no hay nada no hay nada por más que miro y miro y miro y miro no hay nada no hay nada hay un nido no hay jes Fuel no hay jesu y miro el nido me no hay nido Me pegó el de rayos Corre No, si lo estoy apretando Que lo estoy apretando Oye, nada Nada bueno, José ¿Qué pasa con los dragones? Ay, Dios mío Por ahí Acá hay otro verde Pero no sé qué niveles Dale Yo te estoy siguiendo ahora Hay uno verde al frente Para la muralla Donde está la arena Ya A ver, a ver Ya, se cansó de seguirme Madre ¿Qué es eso? Tormenta Hola Y acá Bueno, espero desde ahí para allá Para acá no es Sí, sí, sí Vale, veo como te sigue un dragón Voy a ir por el huevo Sí, sí, sí Este es de rayos Se supone que aquí estaba Huevo verde ¡Hala! ¿Me va a pegar el dragón? José, me sigue el dragón Eh, vete hacia la montaña Y te vas pegado a la montaña Como si tú fueras aterrizar Pero te vas pegado a la montaña Y se van quedando los dragones buggeados Vale, que estoy Los dejo yo Espérate, mira Mira Los he buggeado Los he buggeado Dejé buggeado al dragón Ah, bueno Ya Este es nivel Nivel 12 Toma Ya Listo, se acabó el juego Me pegó el dragón Listo, José No, nada más Yo no lo soporto Vamos pues Vamos así a la ruina Vale, a la ruina que estamos A ver, ¿dónde está? Madre mía Si ya se me acorde Estás siguiendo Estás siguiendo Ojalá Son harto A la verga A la No, ya fue suficiente Tengo 4 Pero No, no, no No Son Son de nivel bajo Si Hay uno solo que salva Si Pero bueno Ah, todavía me siguen, José Sí O sea O sea Hacia la montaña Y luego Se buggeó Ahí terminaron Ahí terminaron De seguirme Ya no los veo ¿Me avisas? Chagai Chagai No, no los veo Ah bueno Vale Tenemos uno de nivel 60 Que es de veneno Que Nivel 60 Puede salir a lo mejor Nivel 100 Vale Tenemos uno de 138 Uno de 18 De 6 Y de nivel 12 Esto está malo Sí Ay Dios mío Ay Dios mío Un poquito de bebida Te estoy esperando Sí Ya voy Es que me iba a tepear Pero No sirve el control Ah Claro La La tormenta La tormenta De 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 que lo que era Eléctrica Eléctrica Eso pasa porque El planeta Se está corrompiendo Ya viene la extinción A nuestro planeta Algo pasa Madre mía José Madre mía Coño Ya no Es casi alto Para vivir En la superficie ¿Cómo? Ya no es tan alto Para vivir En la superficie No La verdad que no Yo creo que En cualquier momento Caemos Y caemos Profundo En 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 este En este Planeta Algo va a pasar Pronto Próximamente Por este mismo canal No se lo pierda Madre mía Vale ¿Viene? ¿Viene José? Dale Si quieres Describe el video Que estoy lejito Ah vale Vale chicos Entonces como Arkan anda Paseando a sus Mascotas Dragones Vamos a terminar Videito chicos Espero que les haya gustado La verdad que Me costó Un poquito Porque bueno No es que me haya costado Sino que No había mucho huevo Para elegir Vale Así que Por lo menos Hablamos este De 138 Así que chicos Arkan Muchas gracias De nada Brode Vale Nos vemos en un próximo video Chicos Recuerden comentar Compartir Y dejar like Hasta otra Chau 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 Chau.